Lo de Monarcas y Tijuana, ¿no? Es bien preocupante, ¿no? Monarcas podría apelar a una sanción en contra de Tijuana por no aplicar los tres puntos y en automático pierde el partido. Ahí pasaría Moreno. Que fue el autor del gol, ¿eh? Exactamente. Antonio Navas suma 60 minutos, jugadores. Exactamente. Con Luis Armando Maru. Seguro que lo van a hacer y hay una... el tamaño del zapo es la pedrada. Estamos hablando que es Tijuana. Sí. O sea, ahí Tijuana tiene que tener mucha atención. Pero que eso fue lo que justificó la Liga al perdonar a Veracruz. Y entonces, ¿por qué no lo podría aplicar aquí?